A Rita le están enseñando a reciclar en el colegio. Bien. En especial plástico, que es lo que más encontramos en nuestra vida cotidiana. Claro, plástico está en todos lados. Es muy bueno que reciclen de chicos. ¿Sí? Yo te dije que era un buen colegio este. Ahora nos piden que reciclemos en casa. ¿Hm? Les pedimos a los papis... ¿Por qué no dicen papis? No me gusta este colegio. Que continúen la tarea de reciclar en su casa. Dale. Que en un ratito lo hacemos. Acabas de decir que estaba buenísimo. Que reciclen de chiquitos, que aprendan. Que lo hagan en el colegio. Que les enseñen ahí. No les voy a enseñar en mi casa. ¿Por qué el colegio nos patea las cosas a los padres? Enseñenle ustedes. Por lo que pagamos deberían enseñarles a clonar directamente. Labura vos, colegio. Ellos que se enseñan lo que quieren es que vos lo sigas haciendo. La checa va al colegio. Recicla. Llega a casa. No recicla. Todo lo que aprendió en el colegio se anula. ¿Entendés? Entonces al final vos perdés plata porque terminan desaprendiendo lo que aprendió en el colegio. Ah, pierden plata. Perdés plata. ¿Te conviene reciclar? Bueno. Tacho con bolsa negra. Tacho con bolsa verde. A la bolsa negra los residuos húmedos. A la bolsa verde los reciclables. Es un quilombo. ¿Cómo es un quilombo? Son dos tachos. Es uno más que antes. Es el doble que antes. ¿Cómo voy a saber qué van cada tacho? Me voy a enfrentar a los dos tachos y le voy a decir, ¿dónde carajo tiro esta basura? Es que no es tan difícil. Lo voy a tirar en el piso. Voy a ser más suyo que antes porque voy a tirar la basura en el piso. ¿Cómo vas a tirar? Sí, porque no voy a saber dónde tirarla. La basura además va en la negra. Lo de la verde no es basura. ¿Y qué carajo es esto? Lo de la verde son reciclables. Es verde, el color de la tierra, del planeta. Papel, vidrio, plástico. Por ejemplo. Es plástico. ¿Y entonces? Se recicla. Se recicla, muy bien. Esto es una bolsa plástica. Muy bien. Pañal de Rita. ¿Está usado el pañal de o no? ¿Por qué tirarías a la basura un pañal que no está usado? Sí, jamás lo tiraría. Bueno, por eso. Lo que vale no lo tiro ni el pelo. Por eso.